¡Suscríbete! 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 Estamos esperando a los personajes detrás del escenario Deberían salir por aquí Si mis cálculos son correctos ¡Ahí vienen! Mis cálculos estaban correctos ¡Suscríbete! 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 ¡Ay qué bacán! Estamos al lado del show de Disney Junior Me di cuenta que casi nunca vengo para acá Pero ahora voy a ir a conocer los personajes de Star Wars ahí Y estamos viendo qué personajes están para conocer acá Ahí está la princesa Sofía, ahí está Jake Y aquí... ¡Ah! La Doctor... Siempre se me olvida McBuffins o McTuffins Entramos a Star Wars Lunchway Vamos a conocer a Kylo Ren Porque solamente tiene 15.000 dólares Tiene una chica aquí ¡Miren! ¡Ay no sabía que estaba esto también! Acá tenemos las espadas de distintos personajes De Count Dooku, de Darth Maul Miren, acá está Darth Vader Y... no sé quién es ese ¿Puede ser de la serie Star Wars? Por favor, el que sepa, que me cuente Muchas gracias ¡Hola Kylo! Disculpe Te juro Gracias Te juro Después de conocer a Kylo Ren Ahora me encanta esta victoria Vamos camino a la de Raid Terror Con Fast Pass Con Fast Pass Así que este es un Hollywood aquí ¡Me encanta! Miren la vista más linda Para todos 5 minutos del Fast Pass Así que vamos caminando bien rápido La mejor atracción de todos Tiene 120 minutos de espera Tiene 120 minutos de espera Así que ahora la vamos a hacer solamente una vez Con el Fast Pass Pero... Pero esto no suena 120 minutos de espera Bueno, vamos a verlo Prontos a subir Prontos a subir Nos vamos a hospedar en este hotel Por las siguientes... 9 noches que tenemos Ah, con 120 minutos de espera Con 120 minutos de espera Cara de Fast Pass Dice Vamos a ver que tal me acuerdo de ese discurso Es al final de la sanzona Una vez que ella cayó Llega a la bodega final Que es muy tétrica Dice eso. Así que, a warm welcome back to those who have made it. I'm feeling a bit of water, so can you find any guide? Thank you! En el entrenamiento diarios. No está caído rando. R2D2 El principio, y miren allá arriba como están controlando los huevos. Miren, es que genial. Estas son las orejas que quiero. Como me veo. Tienen los tontos. Los trozos de los huevos. Tienen los trozos de los huevos. Vamos a conocer al McDonalds. ¡Hola! ¡Hola, Donalds! ¡Vamos a ver. Pasemos aquí! Volvimos a Toy Story, esta vez sí que sí porque tenemos bus bus Así es que, bueno, como les contaba está muy distinto esto porque están arreglando la fila adentro No sé por qué, no he leído nada al respecto Entonces está toda la fila acá afuera, miren Y es la primera vez que me iba a hacer esto Así que estoy muy emocionada porque yo creo que le va a gustar mucho Están los monos ahí Ahí, están de todos los monos Allí de los monos ahí Otra vez, que no tengo cara de culo Así que se puede ver Esto es una cosa donde uno está cerrado ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Daniel! ¡Oh, Daniel! ¡Ah, Daniel! Voy a conocer un personaje nuevo que es el Star Lord de Guardian de la Galaxia ¡Sí! ¡Vamos, tú vayas! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Tienes un buen sonrug aquí! ¡Aprecio eso! ¡La música va a pasar a mí y yo la pongo a Greu, ¿verdad? ¡Sí! ¡Volviendo un trabajo de DJ! ¡Volviendo 2 fue una buena choice! Bueno, sí, volviendo 1 es ahí, en caso de que te llegue. Pero ¿cómo puedes llegar más con Fleetwood Mac? ¡Exacto! ¡Eso es cierto! ¡Eso ha crecido bastante lentamente! ¡Ah! ¡Eso ha crecido todos los días! ¡Eso ha crecido! ¡Concentrate! ¿Estás creciendo? ¡No te pones un vistazo! ¡Ahí está! ¡Eso fue increíble! ¡Vamos adelante! ¡Ah! ¡Piu's Travels! ¡Travers! Pero con el vestido como más... ¿De fiesta? No me acuerdo de que era. Claro, de la primera. ¡Piu's Travels! ¡Suscríbete! Y ahora regresamos a Star Wars Lunch Bay Para ir a conocer a Chewbacca Que solamente viene 10 minutos de espera Así que bien Porque cuando vinimos Estaba en 20 o 30 minutos Entonces es mucho mejor ahora Vamos para allá Gracias a todos Gracias Él está ahí Gracias ¡Hola Chewie! ¡Sí genial verte! ¡Guau! ¡Sí! ¡Muy buenas vernos! ¡Guau! 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 ¿Está bien? ¡Muchas gracias! ¡Quien es algo así! Muchas gracias Muchas gracias Algunos modelos de escala de las naves Accesores de la película Oh, Ray Slate Saber Qué bacán Este Estos son todos de la última película Imágenes de la película Ahí está la Merchandise de la película Solo Muchas cosas Star Wars Star Wars Lunch Bay Oh, eso es increíble Estaba como, ¿por qué? Eso es ridículo Muchas gracias a todos Cuidado Adiós Woody Adiós Adiós Nos vemos pronto Ok Yo soy Andy Claro Ay, no 100% recomendada la interacción con Woody y Paz Son geniales Vale la pena hacerles preguntas Conversar con ellos Realmente muy entretenidos Para ser personajes que no hablan Realmente como interactuar con ellos es genial Me encantó Vamos camino a Hollywood Tower Toda la gente está saliendo de Fantasmic Entonces tenemos la esperanza de que No muchos vayan a la Torre del Terror Sino que se vayan del parque Ya dando por finalizado el día Entonces Ojalá haya muy poca espera Y podamos subirlo más de una vez Claramente Nosotros vamos a ver Fantasmic otro día Porque ahora aprovechamos De que mucha gente está viendo Fantasmic Para hacer cosas que normalmente están muy llenas Por ejemplo Conocer a BB-8 A Chewbacca Y a Woody y Paz Que nunca lo he visto menos Esa espera de 40 minutos Y ahora estaba solamente 25 Así que fue muy muy bueno Nos pasó algo muy extraño Solamente estaba abierto Para las personas con Spaz Nunca me había pasado eso Muy muy extraño Así que vinimos acá Porque viene el show de Star Wars Nocturno Así que vamos a aprovechar de verlo Nocturno Nocturno Chau Disney's Hollywood Nos escapamos antes de Star Wars Porque obviamente apenas termina Toda la gente va a salir No pude terminar de verlo Pero vamos a verlo otra vez Yo creo Y ahora nos vamos Al hotel A comer algo pequeño Yo creo Mi mamá tiene más hambre Y yo Y a dormir Estamos cansadas Pero fue muy buen día Lo aprovechamos muy muy bien Así que Ay, debería salir después Una luz como el Lightsaber Lo aprovechamos muy bien Así que estuvo genial No sé si filmé después de esto Así que por si acaso Me despido Espero que les haya gustado No, recuerden sus gustas Sus suscripciones No voy a chocar Y nos vemos en el próximo video Chau Llegamos a la pieza Y estaba esto en la cama La rada de party Y unos chocolates Girardelli Creemos que quizás sea por la cama Ay, qué lindo Es como una tarjeta de bienvenida Agradeciéndonos haber escogido el hotel Todo el cast Muy curioso Yo me había quedado tres veces aquí antes Y nunca me habían dado esto Y vienen Cuatro chocolates Ahora sí que sí Chau 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 Gracias por ver el video.